Pueblo cubano que me escucha dentro o fuera de Cuba, el gobierno cubano va a donar 150 mil toneladas de medicina, leche, lo va a donar a la franja de gasa, va a donar el gobierno cubano a la franja de gasa 150 mil toneladas de alimentos como leche, aceite, arroz, carne, medicina y algunos otros creaceres a la franja de gasa, a ti pueblo de Cuba que el gobierno no tiene comida para darte, esta donación es una burla más, una falta de respeto a ti cubano dentro o fuera de Cuba, a ti cubano que te encuentre en el exilio que tiene que mandar dinero para mantener la dictadura de Cuba, aunque vaya a mano de tus familiares, mire que clase burla esta, un país que está muerto en miseria donándoles al grupo jamás 150 mil toneladas entre ellos, medicina, leche, arroz, frijoles, carne y aceite Comparte este video urgentemente contra toda persona con vínculo cubano o no cubano Miseria es para el pueblo, no para los dirigentes cubanos ni para la opinión pública mundial Que tristeza Miseria es para la opinión pública 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 Miseria es para la opinión pública